Y para ello continuamos con el acordeón de Rolando Ochoa No pares vos, me fuiste perdiendo ya la que reclamas Quisiste ser fuera el payaso en tu circo y no me da la gana Ya te voy a llenar ahora que no quiero si quieres conmigo Yo no me interesa buscando un malático y como dices Y ábrete Y lo que no sirve se bota pa' toda la vida, toda la vida Dios te bendiga, no exista, no hay más palabras Y no sé qué hay amargura en mi corazón Porque quien quiere amarte de pastel Que la arrogancia pierde un gran amor Y ábrete que eso que a mí me gusta ¡Me gusta! Ábrete porque contigo no quiero nada Quiero nada Y no es tanto dar el paso, no se le olvide Si no dejá las huellas Y bien dejá, bien dejá ¡Una oportunidad! ¡Ay, a los besares, hijo! ¡Siempre quisiste levantar! ¡Los de la máscara! Y esto me hace recordar A mi compadre Rolando Ochoa Hijo del maestro Calixto Ochoa Al cual pide un fuerte aplauso Pa' Calixto Ochoa, bien fuerte Buen muchacho La Guajira nos quiere, Rola Así como nosotros los queremos a ellos ¡Que viva esto nuevo y mi Guajira! ¡Aí! ¡Ahí! ¡Viva, Ricardo! ¡Uy! ¡Ale, Ramírez! ¡Ahí! ¡Felales! Es de 50 ¿Y dónde están las mujeres? De la mano Salsa Barranquilla Aero Magía Pero como goza, martiguería Y como fui yo quien te abrió de taquito No lo esperabas, ¿verdad? Bésate que la traga que tenías Te ibas a tener por la eternidad Soy muy sensible ante todos tus encantos No te los puedo dejar Ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora están buscando ellas Van a decirme que te estás muriendo Pero yo no hay forma de que cambies lo que está en mi pensamiento Ay, yo lo respeto Y se dieron cuenta cuando quise amarte Pero yo no creo que tú vuelvas a probar este chocolate Aprete porque contigo no quiero nada Ya nada Y lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, me insisto, no hay más palabras Y vos crees que hay amargura en mi corazón Porque quien quiere amargarse es aquel Que su arrogante os pierde un gran amor Amor, amor Y ábrete Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Y no creo que hay amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que en su arrogancia Y en su prepotencia Que en su gran amor Muchas gracias Salud a los igualados Mañana en Riguacha